Queridos hermanos obispos, muy querido Padre Alberto y hermanos salesianos, sacerdotes y diáconos permanentes que concelebran esta Eucaristía, queridos hermanos consagrados, consagradas, laicos y laicas, lo que ha sucedido en estos días. En el momento más trágico de su existencia terrena, Jesús, mientras entregaba su vida al Padre colgado en una cruz, nos ofreció el testimonio y la lección más elocuente de su amor. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. La súplica de Jesús en la cruz es también la súplica de la Iglesia, de esta Iglesia de Santiago, de esta parroquia María Auxiliadora, de esta obra educativa pastoral de la Gratitud Nacional, la súplica de todos nosotros. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Todos nosotros, reunidos aquí, donde el lunes pasado se ha cometido un delito irracional que conmovió profundamente en la conciencia de miles de ciudadanos, queremos elevar nuestra regalia. Sí, Padre, perdónalos. Esta sincera actitud de corazón no impide, sin embargo, que denunciemos con toda nuestra fuerza actos criminales que agabian los nobles sentimientos de fe y de fraternidad y el propósito de vivir en comunión, solidaridad y fraternidad. El propósito de vivir en comunión, de vivir como hermanos. Nos duele que nadie haya podido prevenir o impedir gestos de tanta violencia, actos tan irracionales y sacríricos como lo que se han cometido el lunes recién pasado, cuando un grupo de jóvenes enseguecido por oscuras pasiones, las más bajas de las que es capaz un ser humano, ha procedido a violar las puertas del Templo de la Gratitud Nacional para sacar de ella la imagen de Cristo crucificado, para destruirla violentemente ante los ojos atónitos de una muchedumbre de jóvenes que habían sido convocados para reclamar pacíficamente sus derechos a una educación de mayor calidad. Lamentamos que el deseo honesto de muchos de esos jóvenes haya terminado en el atropeño de otros derechos, consagrados por la tradición democrática de nuestro país, por sus leyes y por el deseo de la inmensa mayoría que, aun no creyendo en Jesucristo, anhela vivir en paz, respeto mucuo, sana y fraterna convivencia. Para quienes profesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, que proclamamos las bienaventuranzas del Reino, constituye un alto código de vida civilizada, fraterna y solidaria. Y lo acontecido el lunes pasado constituye un acto que repugna no sólo la fe que compartimos, sino también la conciencia civilizada de todo ser humano, respetuoso de los derechos fundamentales de todos, fundamento de una convivencia civilizada y democrática. Por eso, más allá incluso de su fe, denunciamos actos como este y como la quemación de iglesias evangélicas o católicas del sur de Chile. E invitamos a preguntarnos con honestidad ¿Por qué en Chile son posibles actos vandálicos como estos? ¿Qué le está pasando a nuestra alma democrática, tan respetuosa del derecho y tan sensible ante la vulneración de los derechos humanos fundamentales? ¿Qué le está pasando a Chile hoy? Matemos el odio ante que el odio mate la alma de su hijo. Ante el surgimiento de no pocos actos de violencia, en estos días he recordado un dicho de mi predecesor, el candenar Raúl Silva, pronunciado en un momento particularmente trágico de nuestra historia. Matemos al odio ante que el odio mate el alma de su hijo. Nada se construye con la enemistad, con las pasiones irracionales que solo alimentan división y violencia. La paz es fruto de la justicia, una justicia verdadera que no nos pone uno frente al otro como enemigos. Una vez más, queremos gritar fuerte que una sociedad justa y en paz no se construye cayendo y o creyendo que el hombre es un lobo para el hombre. La sociedad justa es fruto de un diálogo sincero y abierto donde se pueden discutir ideas, pero donde la persona humana es siempre reconocida y apreciada por su voluntad de construir un futuro mejor que lo sea para todos los ciudadanos. Nuestras diferencias en un clima de respeto mutuo y de amistad cívica se convierten en piedras preciosas para construir una polis que sea casa común para todos, especialmente para quienes más la necesitan. El Cristo roto de la gratitud nacional El lunes pasado se ha destruido una imagen de Cristo El entorno escénico que nos han mostrado las imágenes de la televisión y de otros medios de comunicación nos han vuelto a la conciencia y nos han recordado ese fuera, fuera, quítalo de nuestra vida quítalo de entre nosotros que la turba pidió a Pilatos para crucificar a Jesús. Sin embargo, Jesús crucificado por la traición y el odio de quienes lo habían proclamado con anterioridad como Rey, Señor no cayó definitivamente en poder de sus enemigos y de la muerte. Al tercer día resucitó por la fuerza del Espíritu Santo y sigue presente en su cuerpo místico siempre dispuesto al perdón y a la misericordia. Los enemigos de Jesús podrán querer destruir con toda crueldad lo que son capaces de destruir imágenes materiales suyas. Sin embargo, no sólo la fe sino la historia da testimonio que Jesús sigue vivo y presente en la historia personal y comunitaria abriendo para todos los tesoros infinitos de su amor también a los hombres y mujeres de hoy. Esa es la imagen de Cristo que nos proponemos anunciar. Un Cristo buen pastor un Cristo buen samaritano un Cristo que abre para todos los tesoros de la infinita misericordia y piedad del Padre. en esta oración deseo manifestar a la congregación salesiana todo el aprecio y la gratitud de la Iglesia de Santiago. En este lugar desde hace 125 años un número significativo de hermanos hijos de San Juan Bosco han prestado y siguen prestando una significativa obra de evangelización y de educación especialmente para jóvenes que más necesitan. El nombre gratitud nacional es una hermosa herencia cuyo origen se remonta al término de la guerra del Pacífico. aquí nuestros padres elevaron un santuario al sagrado corazón de Jesús por haber defendido a nuestros hombres de almas. Aquí se levantó un hogar para que los huérfanos que habían dejado esa guerra pudieran encontrar acogida. Es por lo tanto un monumento vivo un monumento que cristaliza la gratitud del pueblo de Chile que cristaliza en una obra de educación y de evangelización lo que el país ha querido para nuestro pueblo. Por eso queridos hermanos salesianos nuevamente les reitero el agradecimiento más sincero por la misión que desempeñan en este lugar. Lo sabemos no es la primera vez que sufren graves atropellos basta ver a los rentanales de este santuario cuyos vitrales han sido destruidos en ocasiones semejantes. Sin embargo los invito a contemplar y a imitar la audacia de San Juan Bosco que repetía que cuando se trataba del bien de los jóvenes él estaba dispuesto a ir incluso a la temeridad. Otros cristos rotos se agota una imagen de Cristo crucificado nos duele inmensamente por el significado que este acto encierra sin embargo a la luz de la palabra de Dios que ha sido proclamada quisiera ofrecer otra pista de reflexión y de conversión el pobre es Cristo repetía San Alberto Hurtado el texto del evangelio de las bienaventuranzas y la proclamación del himno del amor de la primera carta de San Pablo a los cristianos de Corinto nos surge a descubrir en cada persona especialmente en los pobres en los marginados en aquellos que no son considerados que son más bien considerados como el desecho de la sociedad consumista a reconocer en ello el rostro de Cristo si es a ellos a quienes debemos desagraviar a lo largo de toda nuestra vida a quienes debemos que pedir perdón a quienes debemos levantar y devolver la dignidad que le hemos dado en este día de desagravio asociamos una vez más a la imagen destruida del crucificado a esa otra imagen destruidas por nuestra soberbia nuestra avaricia nuestro espíritu altanero nuestra falta de solidaridad y por las deficiencias personales e institucionales volvamos a pedir una y otra vez perdón por el rostro de aquellos que como el de Jesús son aniquilados por nuestro egoísmo y nuestro pecado muy queridos hermanos y hermanas me conmueve profundamente la presencia de todos ustedes gracias por estar aquí con mi iglesia de Santiago para acompañar a esta comunidad cristiana de la gratitud nacional para acompañar a nuestra curiosidad de Santiago que ciertamente se siente muy fortalecida por el testimonio y la presencia de ustedes ante la imagen de la Virgen auxiliadora del pueblo cristiano invoquemos para nuestra ciudad y para nuestra patria el don del perdón de la misericordia el don de la misericordia del Hijo de Dios Jesús ella como buena mamá nos regale la sabiduría de su Hijo para construir la reconciliación la solidaridad y la paz entre todos quienes vivimos en esta bendita tierra de Santiago y de Israel Amén Amén